Gracias Presidente, bueno primero que todo saludarlos, muchas gracias por estar en nuestra corporación, felicitarlos además por la gran labor que ustedes hacen, yo creo que los medios comunitarios dicen lo que los grandes medios no dicen y llegan a donde los grandes medios no les interesa llegar y en este momento, en este momento en el que la libertad de prensa se encuentra en riesgo y está prácticamente secuestrada por el gobierno nacional, ustedes se convierten en la esperanza de muchos colombianos. Bueno, respecto a las divisiones, yo creo que bueno, eso es normal en cualquier mesa y precisamente para eso son las medidas para tratar de que a pesar de las divisiones se puedan llegar a los acuerdos generales y eso es lo que nosotros necesitamos, nosotros necesitamos que ustedes sean amigos, nosotros necesitamos que ustedes puedan unificar un discurso, unificar unas necesidades para nosotros poder conforme al alineamiento distrital del plan de desarrollo y conforme a la visión de la alcaldesa local podamos incluir esas necesidades convertidos en proyectos dentro del plan de desarrollo local. Eso es fundamental. La pauta publicitaria es totalmente importante, además en esos proyectos que debemos incluir deben centrarse específicamente en dar a conocer los medios locales porque a medida que se ven a conocer ustedes, pues la pauta va a dar a pedir prácticamente con el ley que yo creo que eso es resultado directo. Y yo creo que en eso es lo que debemos enfocar es en conocer los medios locales que están informando cosas que suceden en todo lo que es la localidad que otros medios no hacen y que además son literarios de todos. Pero también que estudiéramos más, que tengamos bien clara toda la política pública, tengamos todo clara en ese momento, pues sabemos que si todos nos han incumbrado pues tenemos que fortalecernos muy bien en el tema de resolución, de conflicto, porque eso resulta seguramente de una decisión que nos gustó, ya sea más que el fondo de pronto en la forma, porque yo también me he dado la tarea de escuchar varias, varias, digamos, si yo me quedo o no con la primera expresión de algunos miembros, pues yo ya estaría muy sesgado y pues la idea es tratar de conocer el todo para seguir avanzando. Entonces, un gran reto que hay, yo sí creo por eso, inclusive en esas acciones de fortalecimiento, poder aprender a resolver como la fortalección comunal, se crean unos tribunales de incontinencia y de los conciliadores para que sean personas idóneas, reconocidas, es decir, dentro de la mesa, porque como hay una carga de inotividad, entonces cada vez que si las personas que están decidiendo, yo ya tengo un conflicto casado, pues independientemente de la legalidad, porque hay una presunción de legalidad, pues siempre va a tener la taranquera, entonces ¿cómo vamos a sacarle eso? Yo no sé, inclusive, hacer un ejercicio de jueces de paz, porque también es la manera de articular unas cosas con otras dentro de los actores inocables, ¿cómo le haríamos? O sea, buscarle la copa al palo, ¿por qué? Porque para poder avanzar en plan de acción, pues ir levantando en torno a los conflictos. Dos, una pregunta que hizo Maire, yo creo que a pesar de que se respondió, yo no creo tan clara es el objetivo de crear impacto, que sería la mesa, como mesa, es decir, digamos, ahí con las palabras de Norberto, de que esa inversión no solamente como cada medio tiene derecho a una pauta, por decirlo así, sino que qué vamos a hacer en conjunto para hacer impacto en la localidad. Roberto, los palcos y peruqueros. Que yo creo que eso es lo más difícil, no, el Edil Norberto, el Edil Norberto, entonces yo creo que ese es un segundo tema que habrá que construir. El objetivo de la mesa y no de los medios, por ejemplo, hay una meta sobre el proceso de paz, hay unas agencias, o sea, que finalmente cuál va a ser ese derrotero más allá del reglamento de cómo funciona, porque yo creo que ese reglamento se debe establecer en una parte muy rigurosa cómo vamos a resolver conflicto, ¿sí? Me parece que esas son las, digamos, en este caso, los dos temas que me parece a mí serían, no van a ver, que es conciliar para crear una nueva junta directiva con todo lo que se ha solicitado acá y hacer una nueva pérdida para que entremos en esta administración, en este campo, que la realidad sea clara, esto es muy importante. Y ha solicitado a uno de sus compañeros también, por intermedio de este Edil, trabajar el primer observatorio, del cual usted ha sido un gran oficiador en este sitio de los observatorios, de los primeros observatorios de medios. Y por último, contarles, compañeros de esta organización, que continuemos con el debate político a ver cuáles son las funciones de los hospitales, de USAQ, en medios comunitarios y de la humanidad. ¡Gracias!